La Biblia dice, joven, no ve en Dios, que los postreros días, derramaré de mi espíritu, y dice sobre los jóvenes, ¿verdad que sí? Y dice, y los ancianos no se quedan atrás, sobre mi cielo y sobre mi cielo. Hay una fuente que está fluyendo, y usted va a ver lo que Dios va a hacer hoy. Ayúdeme a levantar a mi corazón. Cuando el Espíritu de Dios viene, sobre una persona, Saúl no profetizaba y comenzó a profetizar. Los 70 ancianos no habían profetizado cuando reposó el Espíritu, ¿quién los callaba? ¿Quién te va a callar a ti, mi hija, cuando Dios hable por ti? Porque en tu boca, en tu boca, hay palabras de fuego, de fuego, de fuego, de fuego, de fuego, fuego, salto, salto. Pongamelo de pie, es que yo sé que a través de ella, esta niña va a recibir también. Ven, mi cosa. Es que Dios te va a usar a ti. Mira esta muchacha aquí, aquí, mírenme. Mira. Déjate ir por el Espíritu. Déjate ir por el Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Reposa. No te cuestiono, mi hija, no te cuestiono. Pero sé que tiene de Dios. Solo déjate usar. Precioso Dios. Precioso Dios. Habla a través de esta niña, Jesús. Habla a través de esta niña. Espíritu Santo. Usa su boca, usa sus manos para ministrar a estas horas, Jesús. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Jesús. 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 En el nombre de Jesús. Ova. Rompemos toda la taura. Rompemos toda la opresión. Rompemos toda la taura de relaciones. Ova. Ova. Recibe, hermano De santo bordones Sobre el panor ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Ahora fluye Recibe, hermano Vean, ¿cuántate bien? Tú vas a administrar tu mami en esta hora Vete conmigo, vete conmigo Tú conoces a tu mami ¿Dónde faltaba Papá Noel? Venga, papá Imaginen privilegio a su propia hija Dándole espalada ¿Qué más quiere? Ahí está ¿Quién irá a creer que su hija debe administrar usted? Que a través de eso y usted van a recibir pan a menestal Lo 제so es Siempre Que a través de este mate Lo que me ab象or mare el espíritu de muerte Oba, chabela, abcek Vengando pelo En tu cuerpo Paso interior Que paja interior En tu cuerpo En tu corazón Vengando do ¡Hasta existirán grandes cosas! Sanidad, 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 mi amor Aquí está tu padre Voz al Espíritu Santo Voz al Espíritu Santo Levanta la mano, vála, Señor, vála En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Oh, sí, Señor, vála O vála, 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 vála Vála, vála, vála Vála, vála Esto va a traer Aleluya Un quebrantamiento cada día Su vida, pero no es Va a tener cambios sobre su vida Porque en la casa hay profeta hoy En la casa hay profeta Aleluya Que Dios le va a revelar A un oculto Dios se lo va a revelar Aquello que está a punto Dios se lo va a revelar Y Dios le va a dar palabra A través de esta joven Bendito Dios, aleluya Porque Dios va a levantar En medio de su pueblo Maranata Jóvenes llenos del Espíritu Santo Viene cambio Viene cambio A la iglesia Jóvenes que no han estado aquí Van a empezar a llegar Porque va a haber una joven También grabando Por la juventud Viene cambio Dios amaranata Oh, aleluya Aleluya Recibe y recibe Sobre alas De paloma Sobre alas De que lunes De que lunes Y fe De que me amo Que yo por el que muero Por el que se lunes Sobre alas De que me adobas Sobre alas De que lunes De que me adobas De que me adobas A la tora va a ministrar el Señor A la tora Desministra Dios en este ojo Reciba Reciba Reciba, mire, recibe Tú también ahora En el nombre de Jesús Recibe Quema, quema, quema Quema, quema, quema Aleluya Aleluya Hasta ustedes ¡Juevo, fuego, 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 fuego! Wes Atme Estme Quema, 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 qu Barracate de la igreance Yo voy a orar para que toda maldición del pasado Hoy se rompa, se rompa toda maldición Toda maldición está oculta Toda maldición oculta del pasado Que las libres se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Que las libres de nuestra casa Que las libres desde hoy Que las libres en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Libres en el nombre de Jesús Libres en el nombre de Jesús Libres ¡Ven! 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 Agárrense de las manos Ya nos vamos iglesia Ya nos vamos, ya nos vamos A ver me están pegando unos taquitos por ahí A todos, a todos Miren Dios tiene algo grande para ustedes Que Dios va a restaurar este hermano hermano, aunque se ve imposible mire que todos los que Dios llamó ninguno quería porque usted no va a hacer lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere es lo que Dios quiere aunque usted lo quiera ya Dios, ya lo hace yo ya no se le escapa Dios Jesús yo bendigo esta pared Señor yo rompo aquello que está deteniendo el ministerio mire el esfuerzo de tu Hijo Dios mío que aunque el diablo sea levantado para destruir su vida Jesús tú has estado ahí tú has estado ahí Jesús el diablo ha tirado a matajas ¿Quién es el hombre para acusar? ¿Quién es el hombre para acusar? el que acusa es el diablo pero el que perdone es Dios Dios es el que perdona cualquier falta que vamos a cometir la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar pero si no los confesamos no los perdona pero yo creo que que la obra que Dios ha comenzado en usted Jesús la perfección declaro un comienzo nuevo borró mi cuenta nueva borró mi cuenta nueva como le dijo el Señor a aquel muchacho que nos va a buscar al templo ven los peces para que no venga algo peor que no llegan adelante para el ser firme comiencen a dar y reprender todo lo que el diablo manda para apartarlos del camino porque no están solos el Señor está con usted gracias Señor porque viene la paz sobre tu vida toda acusación eso que no te dejaron dormir eso que te robaban la paz la tranquilidad porque hay cosas del pasado que no lo dejan ni comer pero yo te declaro libre libre del nombre de Jesús recibe al poder de Dios poder de Dios los pastores yo quiero hablar vamos a hablar por los pastores los líderes acá me un vallado aquí me siento como dijo Moisés entre 600 mil hombres en medio de aquel gentil para mí es un privilegio orar por los cielos los líderes Michael vente un ratito yo sé que tú amas de este clan vente mi hijo vente mi hijo todos salgamos los líderes vente mi hijo bebé mía venga la batería gracias Señor gracias Señor también vamos a hablar por Luis y por Estefan que te hubiera gustado verlos Espíritu Santo Espíritu Santo derrama con el sol derrama con el sol ese viento sol, sol, sol sol sopa sobre maito sopa sobre maito vale, venga, marca sopa sobre maito jesús así, 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 así viene una opción más fuerte para tu vida viene una opción más fuerte para tu vida ese teclado te va a quedar pequeño porque lo que viene porque lo que viene no es toda la doble porción del Espíritu viene una doble porción del Espíritu que va a fluir dentro de ti ríos de agua viva de Toya una alusión que no vas a poder pagar maito va a reconocer a maito y que le pasa maito maito está profetizando maito está profetizando en que le nos propeta maito comienza a profetizar la alusión que da liberación porque Dios necesita la tu vida más fuerte el apóstol Pablo dijo que dijo a ti Mateo a mi mentón del fuego que ha sido puesto en ti hoy porque a mi confuelo, confuelo y yo voy a poner mis manos sobre tu vida maito se lo que Dios me ha dado a ti hace dos de lo que Dios me ha dado a mí y un pacto sobre tu vida porque tú eres el amor y el amor que actúa en esta iglesia y cuando en esta iglesia tu voz se escuchará maito en los cielos se escucha con un pueblo los jóvenes comenzaron a profetizar porque viene una alusión para esta iglesia una alusión profética una alusión profética que se va a contagiar todo aquel que se quiera contagiar la alusión lo va a romper la alusión va a caer sobre todo aquel que quiera recibir la presencia de Dios aleluya se va a ir arreglando lo que está desordenado se tiene que arreglar para que fluya el poder de Dios aleluya recibe mi hija más recibe, recibe recibe, recibe más, 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 más más, más no se me suelte no se me suelte no se me suelte porque la Biblia dice que el cordón no nos hace no se me rompe viene una unión fuerte una unión fuerte Una unción fuerte, viene una unción fuerte. Viene fuerte, esto viene fuerte. Viene fuerte, viene fuerte. Viene fuerte, sofre, sofre. Sofre el espíritu, sofre, 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 sofre. A vos, a vos, sofre, 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 sofre. En el número de. Y aquí viene una unción para nástasis. Con la manifestación para su vida. tiene una discapacidad con el solida tiene fuego a Dios y tiene fuego a Dios hoy hay mañana aleluya esto se va a ser bebé por todas partes en Baraná así como cuando venimos en Guadalajara a un chamar había gozo un gran gozo en esta iglesia de Baraná con gloria con emoción fuerte viene, viene se va a estar con la esquina así como de juería aquella no es fina viene una, dos de veas de bendición sobre la vida de mis pastores de mis hermanos de los líderes ay, 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 ay con gloria en el pueblo del Espíritu Santo en el pueblo del Espíritu Santo hoy con el poder de la palabra en el pueblo del Espíritu Santo 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 Espíritu de Dios Tu fidelidad Tu fidelidad Espíritu Santo Sobre La carga se va para todos Toda preocupación se va Gracias Jesús Tu fidelidad 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Señor es el Señor Mira Diego, dice el Señor Creo un corazón Por ti tu enviado No lo desprecias Jesús Jesús Te pido que una unción Venga Dios Mira este Levita Dios mío Mira este Levita Gozándose, tocando esa batería Te pido Señor Jesús Que tú adiestes sus manos Que todo lo que Él nos puede hacer todavía Con esa batería Señor tú lo puedas Aquí Señor que Cuando tú le tomes esa batería Tu Santo Espíritu Jesús Se ha guiado esa parte Tocando esos instrumentos Que cuando Él toque esa batería Jesús El diablo El diablo Se ha frustrado Los demonios Se han atormentado Por la navanza Dios mío Por la navanza Que tú Vete en el espíritu A mi hermano En esta obra Jesús Vete en el abrigo De claro cambio De claro cambio De claro cambio De claro que Venga de la fe Mi hermano Toca Como una fusión Que crezca Gracias Jesús Viene cambio Viene cambio Viene cambio Solo dice Jesús 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 Agarra chaparita Porque sufre Dos Toma El tuyo Dios Ven a Dios Muy bien Algo está Atraverso A ti Esta muerte Que te soz De mi Mi hermano Si mi hermano Caer Y su De lo Ni a Dios Caer A ti A ti Estar Caer Por A ti Y está fuerte sobre mí Mis manos le van a ver Y su gloria toca a mí Y está caliente Su gloria sobre mí Y está caliente 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 Ya no te rías, leo canto al Caíno, suyo está aquí, está dentro, está dentro. No te rías, leo canto al Caíno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.